Es una alternativa Es un trabajo Es un empleo Y pues todas las especies Viven y se reproducen Dentro de los manglares Los alevines Los peces mismos que pescamos Tenemos hasta lagartos Ahí ya Y donde hay manglar Pues hay vida Entre mejor está el manglar Mejor vida hay El aprovechamiento forestal Se dice que el mangle Produce de 5 a 9 metros Cúbicos Por hectárea por año Es lo que se hace En este tipo de aprovechamiento Solo se trata de aprovechar Lo que el mangle Está dando por año No se está bañando el manglar Al contrario Se le está dando manejo Limpieza Quitar el malo Quitar los chuecos Quitar, venderlo Y de ahí mismo Pues ahora sí que Tener una entrada A la familia Como pueden ver Solo se logra ver Una parte de las actividades Que se están realizando Aquí en el ejido Estamos interviniendo 112 hectáreas Mediante un proyecto De compensación ambiental Esto se realiza Con la finalidad De que De que la planta Sobreviva Vamos a plantar Alrededor de 126 mil plantas En todo Estas 112 hectáreas Entonces Esto es a grandes rasgos Lo que estamos realizando Nosotros Para poder recuperar Este sitio Y tener 112 hectáreas De manglar nuevas Sumamente valiosa Es la participación De la comunidad Habría que felicitar De manera muy Muy enfática A los habitantes De este ejido A los hidratarios Y los ejidos Aledaños Porque el trabajo De abrir Estas brechas Estos canales Es trabajo De titanes Y hay que tener De veras Ganas De hacer esto Para trabajar Todo el bendito día Y meterse Entre lodo A la cintura A echar machete Y a cargar Esta es Esa es una parte Valiosísima Que sin la participación Convencida De la comunidad No se podría hacer nada 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 Gracias por ver el video